Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, la Federación Boliviana de Rugby vuelve a iniciar las transmisiones por Instagram Live para darle continuidad a los temas que nosotros venimos generando. En la actualidad nos va a compartir con nosotros todas sus experiencias Alejandro Moreno. En unos minutos más nos vamos a estar comunicando con él para poder iniciar esta transmisión. Estoy en relación a Alejandro. Estamos esperando su aceptación para comenzar la charla. Buenas tardes, buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Todo bien, todo bien. Bueno, comentarles, estaba comentándole a los chicos que hoy estamos retomando nuestras charlas por Instagram Live. La anterior fue por tú, con Javier Blanco, el médico del SIC y de las leonas y los leones de hockey. Hablamos de prevención de lesiones y algunas otras constancias médicas. Hoy nos acompaña Alejandro Moreno, ya lo están viendo, y contarles un poco. Alejandro Moreno, hasta hace unos días, era el coordinador general del Club Pucará en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y ahora está partiendo nuevamente hasta el Gran Continente, hasta Europa. Va a ser director y head coach de un club en Italia. Realmente no tengo muy claro el nombre, pero contarles que... ASR de Milano. ASR Milano. Milano. Bien, Alejandro Moreno ha sido jugador, Pilar ha tenido desempeño en Argentina, ha jugado para los Pumas, ha tenido desempeño en Italia, en Francia e Inglaterra, donde en Inglaterra ganó la Premiership junto con el Club Leicester. Hoy nos va a contar su experiencia para el desarrollo de un forward de edades tempranas hacia los viejos como yo, por lo menos. Muy bien, muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Sí, cómo nos desarrollaron nosotros, no es imposible entrenar hoy por hoy como nos entrenaron a nosotros, y todo el desarrollo motriz y de coordinación, que nosotros jugábamos afuera, tiramos piedra, subíamos los árboles, subíamos soga, estamos todo el tiempo en la bicicleta o corriendo o tirándolo en el canal o en el río, toda esa parte se ha perdido por la vorágine de la modernidad, la tecnología, pero a su vez no quiere decir que esté imposible hacerlo, todo lo contrario, es algo que va acompañando a la formación motriz y de coordinación de los chicos. El tema está en nosotros como entrenadores, formadores y los preparadores físicos, el PF o el profe de educación física. Entonces, va de la mano ser entrenador, formador con el preparador físico y tener todo decidido y vuelto todo el tiempo y más que nada en infantiles. En infantiles, yo desde que empecé a entrenar, allá en Inglaterra, cuando terminé todos los niveles, presenté un proyecto, un sistema de preparar el cuerpo para impor el escrauma. Y lo fui cambiando, obviamente, en los años lo vas cambiando, pero comenzamos de la edad más temprana, desde la escuelita, que serán 5 o 6 años, hasta los más grandes del plantel superior. Entonces, de 6 a 10, hacemos toda la parte postural. Cuadripedia, cangrejo, caminar como un gorila, un monito, y todos siempre sosteniendo una pelotita o un conito, ¿sí? O en pareja, que yo voy en cuadripedia, mi compañero está atrás mío, y también en cuadripedia, pero tienen que sostener una pelotita de tenis con un hombro en mi glúteo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, con el tiempo, hacen la postura, no es solo para el escrauma. Yo le puse el título así porque es como un buscador de talento para el escrauma, pero la postura en sí, claro, la postura en sí es para taclear, para pasar el rack, para levantar en line, y es preventivo para lesiones de los hombros, de las muñecas, los codos, los glúteos, la dosiflexión de los dedos, los pies y los tobillos es muy importante, ¿sí? Todo lo que es soas, glúteos, lumbar, zona media, con el tiempo te pone muy fuerte, y más técnica, y más pulimos la parte postural, siempre de lo más simple a lo más complejo, después con goma, con peso, con bandas, con arnés, bueno, y todo lo que es soa media, cuello y postural, si uno comienza lo más temprano posible, vamos a evitar un montón de lesiones que no nos va a cortar ese periodo de preparación para después ejecución y utilización, ¿sí? Entonces, llegamos. Entiendo por lo que me tenís contando en las edades tempranas, que lo principal es el desarrollo motriz de esos niños, haciendo la previsión hacia la orientación donde vos querés llegar. Exactamente. Fundamentalmente lo encaramos como desarrollo motriz. ¿Hasta qué edad más o menos manejás el desarrollo motriz a nivel de juego? Sin importar la pelota de ropa, sino un desarrollo motriz. Está bien. El desarrollo motriz va de la mano hasta el día que vos dejes de jugar. O sea, son cosas que hay que practicarlas y hay que pulirlas en el tiempo para que cada vez sea más sistemático o inconsciente en la toma de decisión en cómo reaccionar con el cuerpo, cómo poner el cuerpo, cómo taclear. Cada vez vas a taclear mejor, cada vez estar más firme cuando estés en el scrum o levantar a un compañero en el line. Coordinar en esas posiciones, coordinar, mover los pies, ir de un lado al otro, girar 360 grados, yendo hacia adelante o yendo hacia atrás. Son todas esas cosas que sostener, aunque sea una pelotita de tenis en la cintura y hacer cuadripedia hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, es tremendo y estás trabajando una cantidad enorme de músculo y es muy específico para el deporte que jugamos. Entonces, más temprano empezamos, mejor va a ser. Hace poquito te he visto divertirte con un palo de escoba haciendo cuadripedia alrededor de una pelota teniendo el palo de escoba en la espalda para que los demás se dieran cuenta de cómo era el movimiento. Eso es una posición típica de un forward para optimizar ese desarrollo motriz que estamos hablando. Exactamente. En la cuadripedia podemos desarrollar o pulir la flexibilidad de los dedos, de los pies y del tobillo, que cuanto más ángulo tengamos, más tapones vamos a tener en el piso. Claro. Por ende, más tracción vamos a tener. Más cerca, con más tapones tenemos las rodillas del piso, es más la transmisión de fuerza hacia adelante con menos energía. La gente por ahí piensa que el jugador de rugby tiene que ser alguien gigante y todo duro. es todo lo contrario, tiene que ser fuerte pero flexible al mismo tiempo. El ejemplo, el elástico es buenísimo. Si yo tengo un elástico así cortito, lo puedo estirar hasta acá, pero yo hago esto durante mucho tiempo, y el momento o el día que yo tengo que hacer así rápido, ese es el cuerpo, se rompe. Se va a romper. Ahora, si yo lo trabajo en toda su extensión con distintas variabilidades de flexibilidad y velocidad, voy a ser más resistente, voy a ser más fuerte, y me voy a lesionar mucho menos. ¿Sí? Bien. En el desarrollo de los infantiles, Ale, es importante para un club cualquiera mantener un plan de psicomotricidad estable o uno que se vaya adaptando o mejorando o actualizando anualmente. Sí, hay que, realmente, primero respetar los procesos. Salud. Salud. Gracias. Primero, respetar los procesos de desarrollo de los chicos. Porque uno se puede encontrar en un grupo de chicos, chicos realmente de cinco años, que hacen cosas que por ahí los de 13, 14, todavía no llegan a hacerlo, y chicos que se toman más tiempo. Que después, a los 12, 13, todo ese trabajo, acumulación de trabajo, les empieza a solucionar. Entonces, es muy importante que nosotros como formadores trabajemos con el PF para identificar a esos chicos y ir llevándolos. Obviamente, los que andan mucho mejor, pulir la fortaleza para llevarlo a juveniles a tener un desarrollo mucho mejor y un mejor mucho más fuerte. Y, por ende, cuando los chicos, o mismo los adultos, si vos estás fuerte, te sentís fuerte y resistente, vos, emocionalmente, vas a estar más confiado. Obviamente. De enfrentar al oponente. ¿Se entiende? Entonces, Totalmente. Todo se empieza a encadenar y, obviamente, todos jugamos al rugby y una vez que vos empezás a dominar, te sentís dominante y tu cuerpo no está sufriendo, entre comillas, es mucho más claro el panorama mentalmente, emocionalmente. Eso te lleva a un estado mental de agrado, diremos así. De confianza. Porque estás constantemente... De confianza. ¿Cómo? No, digo, de confianza pura. En ti mismo. Exacto. Alejandro, hasta ahora venimos hablando de desarrollo motriz de, llamémosle, infantiles, menores. Hay una etapa difícil que sería ya en la parte adolescencia, que es, yo te voy a decir, 14, 15 años, que es donde ya empezamos a formar ya no tanto jugadores, sino forward específicamente y backs. ¿Sí? Entonces, ahora te voy a orientar más al desarrollo del forward. Ya en ese, esa presencia, esa salida de la pubertad, ¿cómo, cómo arreglamos, cómo combinamos, cómo, cómo mejoramos esas situaciones de, el, el propiamente forward? Bien. Bien. Bueno, la etapa de preparación es todo esto que hablamos de infantiles hasta M3, M14, donde vamos a comenzar a hacer el 1 contra 1, el 2 contra 2, el 3 contra 3, e ir llevándolos hasta llegar hasta el 5 contra 5. Lo último a agregar al Scrawn del 8 contra 8 es la tercera línea, que es lo más, entre comillas, es lo más sencillo a edificar, ¿sí? Lo, lo, lo bueno acá que si, si ese trabajo pie previo de preparación fue constante, va a ser mucho más sencillo para los chicos empezar a hacer uno contra uno, o, sencillamente, por algún ejemplo, dos compañeros de pie, y el compañero entra entre las piernas de ambos, nos agarra ambos de las caderas, y él está en una posición de Scrawn, ¿sí? Contra dos compañeros parados, ¿sí? Él entraría ahí, en las caderas, y con una posición buena para empezar a acostumbrarlo. Después, lo llevamos al uno contra uno de rodillas, que se puedan levantar, mantener una postura la mayor cantidad de tiempo posible, y lo llevamos hasta el 3 contra 3. A su vez, la segunda línea hace lo mismo, hace uno contra uno, dos contra dos, después los metemos detrás de los compañeros, cinco contra cinco, y hay que ver también el grupo que uno tiene, por ejemplo, yo este año en Pucará logré, este año no, el año pasado, a fin de año con el M13 hacer seis contra seis, primera línea, segunda línea, y el ocho, seis contra seis en M13, pero, son esos chicos que yo, veníamos trabajando hace tres años, y es un grupo que se conocen desde los seis, siete años, que así que, la verdad que, eso estuvo muy interesante, muy bueno, y en M14, M15, M16, tuvimos resultados realmente, realmente geniales, de ver los chicos disfrutar, ¿no?, de la parte de la formación fija, el scout, el line, la recepción de mitad de cancha, levantar un compañero en M14, en M15, levantar un compañero perfecto, estirado, la cara de sorpresa de los chicos, fantástica, pero, empezamos, contra los cubreposte, los dos chicos, buena postura, y, suelevar el cubreposte, ¿sí?, viste que el cubreposte se mueve, o la bolsa de ataque, nos ponemos vos y yo, la bolsa de ataque en el medio nuestro, al sonido, la señal, lo levanta, es todo, es todo un proceso, que bueno, lleva mucho trabajo, pero ese trabajo hay que tenerlo constante, acá en Pucará, llegué a hacer, todos los entrenamientos de juveniles, infantiles, y, de plantel superior, todos los días, los tres días de la semana que teníamos entrenamiento, hacíamos scrum, line, y recepción de salida, con distintas intensidades, por las edades, pero, hacíamos todos los días, y esa acumulación de estímulo, que son media hora por día, a los seis meses, si uno, nos ponemos a calcular, a los seis meses, a los ocho meses, es una ventaja muy grande, que, que uno toma sobre el resto, porque no, realmente, si nos ponemos también, a preguntar, no todo el mundo lo hace, y, y, yo, la realmente, agradecido, que me dieron todo el espacio para trabajar, libremente, y, con los pdf, teníamos todas las rutinas, por puesto, cuatro, cinco ejercicios, posturales, pero en la rutina, del gimnasio, al mismo tiempo, que la, la, la parte del gimnasio, normal, ¿no? Entonces, siempre, y ese también, es muy, muy, una ayuda muy grande, para, para mí, que después, yo voy al campo, y le digo, bueno, vamos a hacer, vamos a calentar con cuadripedia, yo tenía chicos de M15, M14, que hacían cuadripedia, con el compañero arriba, ¿perdón? Con el compañero arriba, cuadripedia, y el compañero arriba, acostado, ¿sí? Bien. Y hacíamos 50, 50, 60 pasos de cuadripedia, con el compañero arriba. Esa fortaleza, contra otro chico de M14, M15, es muy, es importante, es muy importante. ¿Sí? Alejandro, vos estás como director en Pucará, ¿sí? Y, nos preguntan acá, la gente de la audiencia, si, un proyecto, de desarrollo, de jugadores, tiene que venir direccionado, desde, en la cabeza, diremos, del entrenador, del plantel superior, hacia abajo, para generar, una sola línea, de formación. Sí, 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 seguramente. Bien. Es, es lo, lo mejor hacer. Pero es una, reto de alimentación, es de arriba abajo, y de abajo arriba. Y, y yo realmente estaba, a la mañana, iba a la mañana, a trabajar específico, en el gimnasio, en el campo, con los chicos que podían, con los adultos que podían. Y, iba a la tarde, todos, todos los días, a las seis de la tarde, yo estaba ahí, y hacíamos extras, todo el tiempo. Específico por puesto, específico por puesto, tercera línea específico, segunda línea específico, primera línea específico, he entrenado chicos de juveniles, aperturas, centros, y hacíamos trabajo específico, y, y hacen posturas también, pero orientado a su puesto. ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora, la pregunta que sigue, que sigue en mi, en mi orden, era, estábamos hablando de los 13, 14 años, ¿sí? Donde, vos empezás a orientar, como forward y como back, ¿sí? En base, a esa orientación, ¿qué es lo que vos mirás? ¿Cómo determinás, que este va a ser forward, y este vax, ¿sí? Más allá del detalle, físico, inicial, cuando vos lo conociste. Sí. ¿Cómo lo, principalmente, principalmente, conociendo, conociendo la familia, entonces, vos conociendo a papá, mamá, un tío, un abuelo, ya más o menos, ya tenemos un camino, ya nos va a dar, una pista, ya que, el ADN no miente, entonces, ahí se va a tener una pista. Y después, en la parte física, ¿no? Porque capaz que, bueno, tener el ejemplo de, Manuel Montero, es, un, un wind de, un metro noventa y algo, ciento y pico de kilos, y es, la tiene la velocidad, de cualquier wind. Pero, por eso yo digo siempre, que el PF, el privado físico, es, es el gemelo nuestro. No solo, para controlar, lo que hacemos, o las cargas, o eso, sino para ayudarnos, a, a eso mismo. ¿Diste? A tomar la, la decisión más correcta, la mayor cantidad de tiempo posible. Seguramente, en algún momento, o sea, nos equivocamos todos, y, pero, es, es, factible equivocarse, si vos, estás rodeado, y, y de gente que, que realmente, te da una mano, ¿no? Pero, yo lo hago así. Yo, no sé, me, en Pucará tengo un chico, que está en M15, este año, y lo empecé a entrenar, el año pasado, con un metro noventa y uno, y ciento treinta y ocho kilos, y la cadera, es mucho más grande, que la mía, y ese chico, va a jugar de pilar derecho. Quince años. Porque, nació para jugar de pilar, o, un chico de M17, que mide dos metros diez, dos metros diez, calza cincuenta y dos, entonces, esos talentos, está bien, vos los podés guiar, pero los otros, hay que tener el ojo, ¿sí? O, no sé, me tocó, Pablo Dinchef, un hooker, de los pumitas en M20, que jugó el año pasado, el mundial, lo cambié de tercera línea, lo cambiamos de tercera línea, hooker, porque, mide un metro ochenta, ochenta y uno, y yo le pregunté, un día hablando, en M19, le pregunté, che, Pablo, vos querés que hacer, físicamente, impresionante, muy bueno técnicamente, con la pelota, muy bien, le digo, pero, vos querés jugar de tercera línea, en primera, en el club, o, no, no, sí, yo quiero jugar de primera línea, le digo, pero, de tercera línea, y le digo, sí, pero, ¿quién mide un metro noventa o más en tu familia? ¿Nadie? No, nadie, ¿y tus abuelos? No, chiquitito, inmigrante de Nápoli, italiano de Nápoli, chiquitito, le digo, si querés desarrollarte, no solo en primera en el club, si no te querés proyectar, vas a tener que jugar de hooker, no, como quince días para convencerlo, el padre, absolutamente que no, tuve, no sé cuántas llamadas por teléfono, lo traje al padre Pablo al lado mío, que había entrenamiento, y bueno, y cinco meses después, estaba jugando, seis meses después, o no sé, estaba jugando el mundial, con los pumistas de hooker. De hooker. Bueno, el mismo caso de Agustín Krevin, el que no va de A, hoy es una estrella. Hay un montón, pero, si uno, si nosotros podemos detectar el talento, más temprano, es mejor. ¿Sí? Porque, si no, es muy complicado, para el jugador, cambiar ese puesto, ¿se entiende? Sí, sí. Me gustó mucho, en tu charla, lo que venía explicando, que involucrás mucho, a la familia. ¿Sí? ¿Cómo, todo el tiempo? ¿Cómo manejas, esas situaciones, llamémosle como entrenador, jugador, familia? ¿Cómo involucrás, cómo accedes, cómo hacen las reuniones, qué conceptos transmitís, qué ideas? Claro, más que nada, en juveniles o infantiles, ya de, de empezar a, 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 a festejar cumpleaños, o, hacer reuniones con los padres, para informarles, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y, y tratar que, en los cumpleaños, los chicos, por ejemplo, un ejemplo, acá en Pucará, todos los jueves, festejamos el cumpleaños del mes, y hacíamos venir a los padres, sí, al cumpleaños, hacíamos venir a los padres al cumpleaños, y, entonces ahí, uno se sienta y, empezás a hablar, empezás a hablar, a, y, a, a convencer, y explicarles cómo te manejás, invitarlos a, que se queden a entrenamiento, que no sólo, lleven al hijo, y lo dejen en el club, sino que, sean partícipes de, 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 lo que pasa en el club, ¿no? y eso lleva a tener una conversación y comunicación vas haciendo del club una familia una familia más grande que esa es un poco la idea también de nuestro deporte el rango de familia es lo mejor que le puede pasar a cualquier club que la familia esté en el club todos los días o por lo menos cuando los chicos juegan o tienen un encuentro un partido que afuera esté la familia y después compartimos una comida o el nene está jugando y la familia está almorzando en el club o viceversa se van dando bueno, contarte que acá en Bolivia todavía los clubes no tenemos sede todos los clubes de rugby están formándose muchos ya tienen la documentación legal ya tienen personería jurídica pero todavía no contamos los predios propios para conseguir esa comunión o esa comunicación familiar que vos estás mencionando si bien se trabaja buscando que haya reuniones buscando que vayan a los eventos que hacen los clubes ya sea deportivos o no pero para incorporar a la familia sobre todo a las madres y a los padres para brindarles una seguridad y una tranquilidad de con quién están sus hijos claro sí claro, exactamente exactamente y por ejemplo no sé acá acá en el club los chicos están por todos lados corriendo hay una sola entrada una sola salida con el guardia casi que los chicos están en el club libres y están todo el día corriendo todo el día jugando es fantástico el desarrollo después es increíble bien hasta ahora venimos hablando ya llegamos a los 15 16 años y ahí ya te voy a empezar a preguntar cosas más específicas de por ejemplo el desarrollo de un pilar el desarrollo de un hooker vamos por la primera línea ¿qué trabajos específicos ya saliendo de lo que venimos hablando ¿sí? ¿qué trabajos específicos empezás a enfocar y a fijar ¿sí? ya conceptos más puntuales más más prácticos diremos así claro y vamos por por puesto el izquierdo enfocarnos en la postura obviamente en la preparación antes en el cuclilla ya en el cuclilla una postura buena con el codito ahí bien agarrado la cabeza a la una yo le digo a las 12 a la una cadera bien bien contra el hooker la toma bien recto sobre la axila del hooker ¿sí? estos son los pies del hooker el pie del izquierdo y en línea con el hooker y estar estar en posición de lanzarse hacia hacia adelante después el hooker pie derecho pie izquierdo ahí cuando él llama espera sin darle mucho ahí del talón un poquito más arriba del talón unos 30 centímetros si el pilar derecho es más alto que el hooker se va a acomodar con este pie entonces el derecho si el derecho es igual de alto se va a meter acá va pegado si es más alto se tira o sea se alinea con el pie de atrás del hooker para alinear las caderas entonces los segundas en línea no van a tener problema con los hombros ¿sí? y bueno y los pies del derecho también alineados la misma línea o un poquí pero ahí va a estar bárbaro ¿por qué? porque el agarre va a ir paralelo este es el brazo del izquierdo y el agarre del derecho va a venir paralelo no ahí como hacen un montón porque si yo tengo el brazo acá cuando yo bajo me voy hacia adentro y me queda el pilar izquierdo y el hooker acá y yo voy al medio y yo lo que quiero es que estén uno contra uno cachete con cachete acá entonces estamos ahí es mucho más fácil para el derecho controlar el izquierdo y después una vez que avanzamos una vez que avanzamos no hay problema pero si yo voy ya en el ya ya me meto adentro tengo el izquierdo acá el scrum va a ir siempre viste que a veces el scrum va de costado va girando pero va de costado eso porque tiene las dos y él está en el medio y tiene los dos acá entonces si yo me quedo con el mío el hooker se va a tener que ir ¿se entiende? porque si no mi hooker si yo controlo el izquierdo y este hooker se tiene conmigo mi hooker lo va a penetrar entonces lo vamos a partir al lejón ¿se entiende? entonces es lo mismo que en ataque si en ataque mi derecho entra ahí después de un metro se va a partir todo nosotros lo que queremos yo le digo aterrizar el avión ¿sí? de un avión de frente aterrizando es esto ¿no? yo le digo a los chicos a los ocho a los ocho que miren hacia hacia su derecha la una y que traten de llevar todo el tronco hacia en diagonal debajo de la línea del medio del cuerpo hacia allá abajo en el ya hacer ahí aterrizo el avión y traigo los pies ¿sí? por eso ¿por qué miro a la una y no a la cero a las doce? porque estoy todo el tiempo abriéndoles espacios ¿sí? para entrar y cachete con cachete evitamos la des la des la desestabilidad ¿se entiende? es mucho más es mucho más sólido y mantener postura de ir para los de distintos lados porque si yo soy izquierdo y acá tengo mi derecho ¿sí? yo voy ahí y él viene contra mí listo ahora donde yo hago esto ya empieza a haber un juego perdemos cadera perdemos presión de cadera y ahí viene el derrumbe el giro los problemas o el pilar que se cae así es tremendo ¿se entiende? bueno los segundas líneas no hay distintas maneras hay que trabajar mucho yo lo encuentro muy cómodo el agarre adentro pero que segunda línea si está la pierna de mi pilar y acá está el hooker me agarro ahí y traigo no me cuelgo ¿sí? levanto ahí ¿está? yo hago yo hago un jueguito con pelotita de tenis que cuando están tres contra tres le pongo una pelotita de tenis acá y una en la cadera entonces tiene que sostener las pelotitas con la cadera y la cabeza y la cara ¿sí? es para memorizar la presión al centro del scrum con las caderas y la cabeza ahí ¿sí? si yo tengo el ejemplo de un pote de crema si yo tengo un pote de crema y yo hago esto ¿sí? la crema ¿cómo va a salir de acá? así ¿derecho o torcida? si es una boca fina va a salir un solo chorro fuerte si es una boca va a salir una cosa así yo le pego ahí ¿cómo sale para arriba? ¿rápido y derecho? si es una boca fina sí si es una boca gruesa no ¿y si yo le pego ahí? si yo hago esto ahí de cualquier forma va a salir siempre recto para arriba y va a aumentar la velocidad y va a aumentar estas son las caderas cadera al centro del scrum todos los ocho cadera al centro del scrum cadera al centro del scrum entonces hay un solo lugar donde ir un solo lugar donde ir va a ser para adelante en el cuclilla y en el tomarse menor movimiento posible y si no movemos nada mejor todavía porque en el chat va a ser algo mucho más sólido esto es como el boxeador yo no voy a pegarle con los dedos así para noquear a alguien si para noquear a alguien es esto y rápido y ahí si yo hago esto me voy a me voy a romper todo ¿se entiende? sí, sí totalmente aparte me voy a separar completamente ¿está? y después bueno sí me están pidiendo que repitas el nacimiento de los pilares con el hooker el pilar izquierdo y el pilar derecho con el hooker por favor muy bien yo soy izquierdo este es hooker el izquierdo se va a agarrar de acá de mi axila que el brazo le va a quedar ahí y el derecho se va a agarrar para el hilo de ahí se toma brazo recto lo más arriba posible ahí sobre lo más cercano a la línea de los hombros ¿por qué? porque cerramos cadera y estamos uno contra uno si yo me agarro acá como vemos un montón lo único que tengo es irme porque si yo quiero salir afuera o me voy a sacar el hombro o se me va a romper el brazo es imposible ir para afuera y con la presión es prácticamente la única lugar que es ir para allá y después voy a tener el izquierdo acá el hooker acá y ya va es todo un problema ya voy para este lado ¿se entiende? bien ¿qué haces con esos pilares que lo toman al al hooker y después sacan todo el cuerpo y lo desestabilizan al hooker? y no para que no lo hagan claro no yo siempre siempre en juveniles yo los hago formar y le digo cuclillas sin contra cuclillas y pongo el reloj y jugamos a ver el máximo de tiempo que pueden estar balanceado con seguridad en cuclillas ahí pero solo claro hacemos cinco o seis veces o por ahí estamos entrenando lanzamientos desde el line o lo que sea toco el silvestro digo scrum cuclillas lo dejo y seguimos entrenando ¿se entiende? entonces esa preparación va a llevar que cuando vos necesites entrar hacer la ejecución para la utilización de la pelota esa ejecución va a ser siempre compacta siempre compacta bien más lo practicas más se pula en detalles y obviamente más efectivo va a ser menos energía vamos a usar los forwards van a tener más piernas para correr ¿sí? esa es la idea hola ¿cómo se llama en el año? Lucas Lucas hola Lucas hola ¿cómo estás? bien bien ¿a vos también te gusta el rugby Lucas? ¿sí? qué bueno qué bueno nosotros ya somos viejos jugadores con tu papá cinco tiene acá Lucas bien bueno yo pienso que de mis hijos yo tengo cuatro hijos uno solo juega al rugby es el mayor de los barreres y nada que ver con los forwards como era yo él juega de fulbaco de apertura mirá 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 la diferencia acá el amigo dice que va a ser Pilar Pateador no Pilar Pateador no 14 ah y ahora dice 14 ah bueno bien Alejandro siguiendo con los hacimientos con las agarradas de los forwards hablábamos te dije que me repitieras la toma de la primera línea vos mencionaste la toma del segunda hacia adentro ¿sí? de la pierna interna y el brazo no tirando para abajo sino tratando de hacer un un paralelo volvemos volvemos al jueguito que hago con las pelotitas de tenis yo pongo el Pilar en segunda línea y le pongo una pelota acá bien ¿sí? entonces entramos y hacemos el empuje en la máquina individual o contra otro Pilar y otra segunda línea sin perder la pelota y al Pilar le pongo la pelota acá y al Pilar le pongo la pelota acá se lo pongo acá la pelota para que ellos estén ahí en segunda línea bien ¿se entiende? al estar ahí la pelota y sostenerla esto es una sola cosa con el Pilar claro entonces abajo se ve la posición de tu hombro cuando vos colocas el brazo queda una línea recta que es lo que apoya en la esbajo nadie tiene que sentir todo 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 de su compañero acá entonces yo trabajo mucho Pilar segunda segunda después le agrego los hookers derecho izquierdo hooker hooker segunda segunda seis siete ocho veces después le agrego la tercera después los ocho con un solo hombro y después le agrego los otros pilares y los otros terceras entonces si vos agarrás el escón y los partís en mil unidades esa esa práctica de de la digamos de de la pareja hooker derecho hooker izquierdo o Pilar derecho con segunda línea derecho con tercera línea derecho y pulís esos detalles después cuando estamos ocho contra ocho todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo que es la clave ya tiene metido adentro el movimiento la toma que es la clave no hace falta hacer dos horas no hace falta es un proceso hay que hacer un poco todos los días entonces después con el tiempo con media hora por ejemplo de ir de dos scrown contra scrown ¿no? con oposición dos cien por ciento con pelota con todo hacer dos fases salís corriendo y hacés dos line con oposición salís corriendo y hacés dos recepciones de mitad de cancha siempre con dos fases y vos dejás correr el reloj 25 minutos media hora las primeras veces la ejecución por ahí después de 15 o 20 minutos se va a perder porque están tan agitados están cansados que es 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 tremendo pero pero vos tenés el lunes para trabajar de estrés individual el martes hace esto con oposición y el jueves seguís puliendo lo que va a dar el trabajo este muy fuerte el martes o o el segundo día te va a dar la intensidad en el partido y te va a mejorar la toma de decisión con las revoluciones altas cansado claro y con el tiempo con el tiempo vas a ver que van a empezar a hacer las cosas cada vez mejor que antes al minuto 8 10 ya no daban más y levantaban de cualquier lado y entraban recansados y después de un tiempo vas a ver que los 25 minutos se pueden equivocar una o dos veces pero hay que tener paciencia morderse los labios y dejar que ellos lo vivan porque después nosotros en el partido estamos afuera y pedimos cosas que por ahí che pero ¿la entrenamos? ah no no la entrenamos ah bueno para se entiende nosotros también tenemos que tener una autocrítica constante porque y no sé y es muy importante también planificar los entrenamientos o lo que vayamos a hacer con los jugadores juveniles infantiles y mayores desde el problema no sé si me explico mirarle el problema que ellos resuelvan nosotros ya sabemos la solución ¿sí? tenemos que tener ese enseñarle este ir y vuelta comunicación pero che a ver acá ¿qué podemos hacer acá para mejorar? ¿cómo hacemos esto diferente? entonces ellos empiezan a tener ese feedback constante y después la cancha la toma de decisión va a ser mucho mejor porque si yo soy o sea yo entreno como lo entrenaban nosotros que hablaba uno solo y sabía todo y vos no podías hablar no podías decir nada entonces es imposible porque la toma de decisión siempre va a ser errónea siempre o sea o no la van a tomar directamente exacto no nos enseñaban esa toma de decisión que hoy le están dando mucha preponderancia para desarrollar la cabeza del jugador pero es que es fundamental exacto porque uno uno a diez mil pulsaciones por minuto súper cansado vos no es imposible jugar los dos tres minutos pensando vos haces las cosas por reflejo pero ese reflejo te lo hace trabajar en alta intensidad todo el tiempo si vos querés intensidad tenés que entrenar con intensidad si yo pienso blanco tengo que sentir blanco y tengo que hacer blanco si no ¿sí? tal cual Alejandro están preguntando me dicen que del Facebook que también estamos transmitiendo en vivo esta conversación por Facebook y me están preguntando ¿qué opinás de los hacimientos de los octavos? porque normalmente vemos un octavo que está arriba que levanta los dos segundos y que ahí entra o exacto que desacomoda todo o tenemos el otro que se hace un ovillo en el suelo y se estira cuando lo estoy diciendo con mis palabras no lo que me pusieron se estira cuando entra ¿qué opinás de eso? ¿qué sugerís? ¿cómo corregimos? ¿cuál es la mejor en tus ideas? sí bueno depende del sistema que tenga cada uno de su scrum pero yo el 8 ya estamos llama el el hooker llama segundas viene la segunda y el 6 y el 7 los 4 sí y a su vez está el 8 ya tomado del pantalón de sus compañeros de segunda línea y antes del cuclilla él ya está con la cabeza y o sea los dos pies en el piso y las rodillas así del piso no en el piso bien entonces en el tomarse en el tomarse él ya va a estar en posición ahí ¿sí? bien estos que están tirando así y después tomarse y se lanzan eso que desacomoda todo ¿se entiende? claro es un balanceo atroz ahí atrás si los segunda línea están ahí con las rodillas en el piso el 8 también en la preparación que hablábamos en el cuclilla de afuera se tiene que ver esto bien en el cuclilla el segunda línea ya levanta la rodilla o todavía se queda en el suelo no, no la levanta en el cuclilla sí, sí no, no cuclilla sostengo tomo aire y lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo tomarse ahí entra en el tomarse todos fuera del piso todo el mundo bien y en el ya aterrizamos el avión y traemos los pies bien pero en el ya hay que en ese movimiento al mismo tiempo en el ya toma cabeza cadera y acerco las rodillas al piso perdón ¿lo podés repetir? sí toma tomarse en este momento el tomarse cabeza cadera al centro del scrum ya llevo mi cuerpo lo acerco hacia el piso para llevar toda toda la inercia hacia adelante y traigo los pies bien voy y traigo cuidando la pelotita sí siempre corrijo hacia adelante lo que hace la pelotita de tenis que siempre tiene que corregir para adelante porque si no perdemos la pelotita bien bien genial hasta ahora Alejandro ahora te llevo a otra posición ya no hablar tanto del scrum sino a que me cuentes tus ideas en el line out bueno la mencionamos un poquito cuando hablabas de la preparación con los protectores de los palos cuando hablabas de levantar la bolsa sí en algunos clubes a nivel mundo por así decirlo sí de muy amateur entrenan que solo pueden levantar los pilares y hoy internacionalmente se ve cualquiera el que levanta sí entonces ¿cómo los preparamos para ese desarrollo? y yo yo tengo los pilares uno en las 5 uno en las 15 y en el medio todo el mundo salta todo el mundo levanta bien todos miramos el hooker sí pero o sea si vos sos el hooker no me pongo así porque entre que me doy vuelta y salto ya perdí 3 segundos yo te miro pero estoy en un pie ahí y el otro atrás y yo te miro si tengo que girar estoy en un movimiento si tengo que ir estoy en un movimiento ¿sí? ya está acomodado pivoteo como un pivote básquet ¿sí? sí sí bien siempre trato primero de trabajar los saltadores que salten porque todo el mundo los que estamos hablando escuchando todos necesitamos un line rápido ¿estamos de acuerdo? ¿sí? hay hooker tirá rápido tirá rápido pero pará si vos saltás esto yo tengo que ir hasta allá abajo para levantarte o sea si estamos diciendo que queremos esto entonces vos tenés que saltar con lo menor el menor movimiento y flexión de rodillas posible hacia arriba ¿sí? trabar zona media glúteo las manitos de acá ¿eh? y en un movimiento ¡pum! yo tengo que estar en el aire y yo que se levanto si el saltador salta como mínimo 40 centímetros yo lo voy a agarrar a mitad de camino y va a ir mucho más rápido el line y va más arriba sí otra cosa que me es tremendo la cantidad de veces que lo digo él de adelante tiene que levantar de abajo la rótula de abajo la rodilla esto se engancha de abajo la rótula no importa que ellos se pongan la cinta acá tal cual pero yo tengo esto es este movimiento y él la rodilla de él la rótula se puso de abajo exacto y el de atrás comienza abajo el pantalón y termina atrás del istio controlando ¿sí? ahí y él es el que controla bien pero tenemos que trabajar mucho esa posición por eso yo con los preparados físicos le hago hacer ejercicio con las pelotas de agacharme y estirar o la barra de frente me agacho y estiro o sea hay que prepararlos para ese momento que lo vivan porque si vamos levantar adelante es imposible entonces bueno una cosa lleva la otra y después empieza a encadenar todo y ahí sí pedíle al hooker tirarla rápido acá arriba ¿se entiende? porque si no el hooker tiró y nosotros estamos levantando Alejandro cuando hablamos de saltar los saltadores teóricamente son los segundas y los terceras líneas ¿sí? el levantador ¿sí? de acuerdo a lo que venimos conversando no contigo sino en general con toda la gente que nos ha colaborado habla de una grande extensión de los brazos ¿sí? y tratar de que los dos levantadores estén pecho con pecho ¿sí? y eso también hay que practicarlo eso hay que necesitarlo y buscar que eso suceda algo muy simple ¿viste las banditas de goma? sí bueno sirve para el levantador y para el saltador para las dos me las engancho acá la piso con un pie bien y pongo ahí los pies ahí o ahí apenas y yo hago esto y me estiro o hago esto y salto claro hago los dos movimientos para levantar que flexiono más y para saltar que flexiono menos pero tengo que de acá llevar la goma rápido que es lo que me va a hacer y está fortaleciendo todo el movimiento claro la velocidad del salto es la menor flexión de rodilla pie y pantorrilla arriba ¿sí? y el levantador en un movimiento es ese paso y voy bien entonces con una goma por por jugador puede hacer tres cuatro cosas montón Ale ese ese saltador a veces da dos pasos o un paso y medio por así decirlo para saltar ¿cómo corregir esa situación? que primero tiene que tener confianza en el compañero y si estamos hablando de velocidad en el line los levantadores son los que se mueven él tiene que saltar derecho hacia arriba es los levantadores que en un movimiento tienen que estar para él una vez que despegó pum ahí lo tengo un ejercicio muy simple ponés los dos line las dos hileras con los dos hookers acá a un metro pero en cada saltador ponés o sea donde están los saltadores en el medio de la hilera ponés cono de colores ¿sí? bien el entrenador va caminando y va cantando colores para que salten en ese lugar en el color el saltador lo único que hace es saltar pero a un brazo yo lo hago poner a un brazo a todos a un brazo de distancia están los otros entonces vos tenés este brazo de distancia para ir levantar y obviamente el hooker en el color tiene que tirar pero están las dos hileras están las dos hileras con los dos hookers tirando al mismo tiempo entonces después practico un par de veces y después luego competir quien llega más rápido arriba a agarrar la pelota y como hay dos hileras para los hookers tirar parcial no imparcial entre pelotas va a haber un espacio así entonces estamos trabajando reacción reacción salto toma de decisión velocidad y el tiro del hooker que sea lo más preciso posible en una bárbaro ¿se entiende? totalmente Alejandro te voy a ir pidiendo que nos quedan menos de dos minutos para que cierres en un minuto esta charla con tus ideas como un cierre de idea general para todos los que nos están escuchando bien nada realmente para hacer las cosas hay un solo camino para mejorar o para pulir es trabajar esfuerzo y seguir trabajando y seguir puliendo y yo tengo un dicho que hace un día se me ocurrió picar la piedra si yo agarro una piedra martillo le pego le pego le pego le pego pum hay una piedra preciosa un diamante lo que sea la tengo que pulir darle los ángulos y con suerte no se me rompe si se me rompe tengo que agarrar otra piedra seguir martillando y volver otra vez esto es lo mismo hago 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 vuelvo hago 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 pero la segunda o tercera vez ya voy cada vez más arriba si ya cada vez va subiendo el romper la piedra se me va a hacer más rápido y más fácil si y esa piedrita ese diamante esa piedrita preciosa cada vez va a tener más brillo más ángulo y bueno es un constante es un constante 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 ¿sí? un trabajo desarrollo práctica intensidad Alejandro quiero agradecerte tu tiempo tu constancia para colaborar con nosotros placer a Santiago por haberte habernos venido haber hecho el contacto y brindarte lo mejor de los éxitos en esta nueva etapa europea que vas a iniciar bueno no